A la entrada del área, va para el flaco Dolber. Tiene fuerza Sobrina, eh. Camps, Gómez. Metieron para el paraguayo Torres, va a saltar Lorenzo, ganó Torres. Mano de Lorenzo, quería cobrar Castrini, le quedó a Pepa. ¿Qué pelota le puso a Comas? ¡Gol! De Argentinos Juniors, a los 22 minutos, Juan Ramón Comas. ¿Qué pelota puso el Indio Vespa? Argentinos empieza a ganarle a Banfield. 1 a 0. Golazo por todo lo que fue la jugada. La pelota le rebota a Lorenzo. Le queda a Torres, Torres a Vespa. Vespa, Comas y Comas de primera, antes que cruce el hombre de Banfield. La pone en el ángulo. Un muy bonito gol, allí va. El remate de Juan Ramón Comas no puede...